Arenga. ¿Arenga nomás? Sí, vamos. Bueno, Gaucho, lograron una victoria importante, ¿no? Importantísimo. Fundamental como para tratar de aspirar al propósito nuestro, que es llegar a lograr los 15 o 18 puntos, porque nos propusimos llegar a clasificar y para clasificar que ven todos los partidos. ¿Cómo viste a este rival, Libertad del Campo Santo? Duro, duro, como todo equipo que, tanto peleando abajo como peleando arriba, son duros. Yo creo que ellos son conscientes también de las situaciones en las que están. Nosotros en las que estamos. Y bueno, por suerte nos tocó a nosotros ganar y es importante para el equipo. Le quedan cuatro fechas, ¿no? Nada más a este argentino B. ¿Cómo analizás el presente Atlético Concepción? Bien, bien. Imagínate, empezás ganando los primeros dos partidos de visitante ahora. Y ahora que nos toca el miércoles un pendiente. Así que vamos con todas las pilas a tratar de lograr los tres puntos que para nosotros van a ser vitales para, como te decía recién, para lograr la clasificación. ¿En lo personal, cómo te ves? Bien, bien, mejor. Un poco grande ya, pero bueno. Tratando siempre de aprovechar las muchas o pocas situaciones de goles que tenga. Hoy tuve uno o dos. Por suerte hice un gol que sirvió para... para acumular un poco el triunfo y dar tranquilidad un poco en un rato. Pero bueno, es lo importante que se ganó. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, ocho.